Televisión Española aclara los sueldos de los presentadores Benidorfes tras un error de transparencia. Radio Televisión Española se ha visto en la tesitura de aclarar cuáles fueron los sueldos que percibieron los tres presentadores del Benidorfes 2023, horas después de haber sido difundidos a través de transparencia. Datos que señalaban una diferencia de 35.000 euros, entre los cachés de Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez y el de Enés Hernández, y que la corporación ahora matiza. El motivo que aducen fuentes de la corporación es un error del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previa solicitud de público. Este fue el medio que revelaba el coste total de la segunda edición del Certamen de Preselección Española para Eurovisión. De acuerdo a los datos facilitados por la cadena pública, constaban las siguientes cantidades sin identificar el nombre de los presentadores a los que corresponde, presentadora 50.000-02 euros, presentadora 15.000-02 euros y presentador 50.000-02 euros. Era fácil identificar al presentador masculino. Rodrigo Vázquez. En cuanto a las dos presentadoras, eso sí, el equipo de Inés Hernández confirmó que ella fue quien cobró 15.000 euros, frente a los otros 50.000 atribuidos a Mónica Naranjo. Horas después, fuentes de la cadena pública corrigen esta información. En el caso de Mónica Naranjo. Televisión Española reafirma el caché de 50.000 euros, pero matizando que no solo incluye la conducción de las tres galas, sino las dos actuaciones musicales realizadas. En el caso de Vázquez, la cantidad era sensiblemente inferior a la publicada en un primer momento. 25.000 euros como presentador de las tres galas. El mismo ya había asegurado al citado medio que el dato que se ha difundido está bastante alejado de lo que cobró por su labor, sin detallar el número real. Lo que sí se mantiene tal cual, como ya había quedado confirmado, es la retribución de Hernández 15.000 euros. Hay que recordar, eso sí, que el dinero cobrado por esta edición es muy superior al que ya se le pagó por la primera edición, 7.500 euros, según los datos revelados por maldites, si bien fue también la que menos cobró del trío escogido para aquella ocasión, Alaska y Máximo Huerta eran sus acompañantes. Fue ella la que puso de manifiesto la importante diferencia entre los salarios de esta edición. A través de un irónico post en Twitter, anda a esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000 euros menos que mis dos compañeros presentadores del Venidor Fest. Fíjate qué risa y qué bien me sienta. En cualquier caso, la diferencia se mantiene con naranjo en esa cantidad, y se reduce a 10.000 euros en el caso del también maestro de ceremonias del cazador. Por lo demás, los datos del Venidor Fest 2023 reflejan un aumento importante de la apuesta económica con respeto a la primera edición. El desembolso total para la cita de este año se calcula en 4,069,328 euros, lo que supone un incremento del 42% con respeto al coste de 2022. Aquel tuvo un coste de 2,87 millones. Aumentaron los gastos en casi todas las partidas, siendo el mayor gasto el pago a las productoras, 2,472,000 euros, seguido del coste en personal técnico de RTVE, 659,449 euros. Hay que poner estos datos en el contexto reciente de RTVE, que rinde cuentas como está obligada a hacer por ley al amparo de la ley de transparencia. En los últimos tiempos, la corporación ha revelado, por ejemplo, cuáles han sido los sueldos de sus presentadores en 2022, lo que provocó la respuesta irónica de Eva Soriano desde Movistar Plus+. El coste y condiciones de su serie La Promesa, el coste de su a priori formato estrella Covernight. E incluso el detalle de las valoraciones de las propuestas de los artistas que se presentaron al Benidorm Fest 2023, y hay otros muchos casos más. Se trata de una como ya analizamos como herramienta necesaria y arma de doble filo para la corporación. Pues a la par que responde al interés público también deja al descubierto tanto el aumento de costes, como las diferencias salariales entre los conductores de sus formatos.